Hola a todos y todas, hoy os traigo la sección de Bussle Tour, la sección de Stephen King y vamos con el vídeo Bueno, esta es la estantería donde tengo todos los libros que ya he leído Stephen King Lo primero en cuanto a los adornos, veis que está ahí Pennywise con el balón, con el globo Tengo también aquí Stephen King, no se ve muy bien pero lleva un libro ahí Luego tendría este vaso con una calavera Tengo también Stephen King en el tendero en IT Este esqueleto de mujer que lo podéis ver con un micrófono Esta tacita aquí de Halloween con las calaveras y demás Tengo una velita aquí de IT Y un vaso con la cara de Stephen King Y bueno, voy a enseñaros un poco los libros que tengo ya leídos Hay algunos que no están aquí, que tengo pendientes de leer Porque yo las estanterías solo pongo los que ya he ido leyendo Bueno, veis por aquí una parte La mitad oscura Bueno, deciros que yo intento conseguir todos los libros en este formato de edición bolsillo Pero bueno, hay algunos que he conseguido en otros formatos Como os digo, puede ser la mitad oscura, Maleficio Tengo aquí también Cementerio de Animales Es decir que también los tengo ordenados por esta numeración de aquí abajo Tengo el esplendor Primera parte El misterio de Salenslot Carrie, Christine Historias fantásticas Este es una edición de los ojos de dragón antiguo en formato bolsillo Pero bueno, sigue la misma numeración y lo tengo aquí Tenemos también It Si os fijáis, tienen todos un dibujito aquí debajo Que representa lo que es el libro Tenemos también Misery Apocalipsis Carretera maldita Este es Reading the Ballet, Cazando la Bala La Niebla, La Expedición, La Cúpula A ver Todos oscuros sin estrellas Que es un conjunto de relatos No tenemos Mr. Mercedes Quien repaga Me faltaría la última parte Pero se la tengo dejada a una amiga Que sería Fin de Guardia Que era justo después de quien pierde paga Tenemos también el visitante Que lo tengo también en formato normal Y por aquí arriba tenemos otros dos Que son Ojos de Fuego y Mientras Escribo Y bueno, hasta aquí esta sección Espero que os haya gustado Darle like y compartirlo en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias!